Policía de Tlaltenango choca con motociclista Tlaltenango, Zacatecas, 19 de marzo de 2022, Omar Cortés Un ciudadano graba unos instantes después de que una patrulla de la Policía Municipal y Tránsito de esta ciudad acababa de chocar con un motociclista. Los hechos ocurrieron en la calle Morelos esquina Conacional, justamente donde se encuentran los únicos semáforos activos en la ciudad. A decir del testigo directo que grabó los hechos, menciona que al estar parados, cuando el semáforo estaba en rojo, la unidad policíaca no se percató de la presencia del motociclista que estaba enfrente de la patrulla, y al momento de activarse la luz verde, avanzó sin precaución y chocó al motociclista que apenas iba a arrancar. El golpe no puso en riesgo la vida del motociclista, quien por cierto, llevaba casco protector. Los daños al parecer solamente fueron en la moto. Como la patrulla estaba estorbando, tuvo que movilizarse para dar paso a la contingencia de vehículos que aguardaba su turno para pasar. La pareja del conductor policíaco fue quien tuvo el primer contacto con el agredido, para identificar si hubo daños o lesiones, mientras que el conductor parqueaba la patrulla para ponerse de acuerdo y solucionar los posibles daños de la motocicleta. Así se turnan los elementos de policía y tránsito del presidente municipal Salvador Chava Arellano Anaya, dirigidos por el comandante Jorge Tobar. Manejando sin ninguna precaución, cuando se supone que ellos son los que deben poner el ejemplo al momento de llevar el volante en sus manos. En este caso no hubo papeleo, ni detenidos, ni llamaron a la grúa, ni hubo más patrullas por si ocurrían mayores disturbios, ni hubo infracciones. Todo se arregló, de manera personal. Se recomienda a la ciudadanía que usa motocicleta. Que lleven su casco al momento de manejar, porque es posible que lo detengan, y lleguen al lugar más de una patrulla, que le impongan una infracción, que le hablen a la grúa y que le recojan su moto, y que además, tenga que ir por su moto hasta la comandancia y que pague su respectiva multa. Ahorita no estamos en tiempos de campaña. Acate las reglas, y no reniegue. Es por su bien. La policía acaba de chocar a un motociclista. La policía acaba de chocar a un motocicleta.